Los terremotos son parte de la historia natural del Salvador. El Sistema Nacional de Estudios Territoriales SNED reporta todos los días movimientos telúricos. Algunos son percibidos por la población, la mayoría no. Frecuentemente los medios de comunicación hacen referencia a la escala Richter y Mercalli, pero ¿en realidad conoces lo que significan estos términos? Medioyeno te lo explica. Es bien común, por ejemplo, cuando hablamos de magnitud, hablar de magnitud Richter. La magnitud es teóricamente un valor único, es decir, independientemente de la agencia que lo calcule, su valor no va a cambiar. En cambio, la intensidad va cambiando conforme se vaya alejando del epicentro o conforme hayan condiciones locales del sitio. Podemos tener en el mismo sitio dos valores de intensidad, digamos. Puede ser que en un sitio cercano lo que tengas es un suelo suelto, que lo que tengas es amplificación de las ondas sísmicas y lógicamente la intensidad en ese punto va a ser mayor, aunque la magnitud sea la misma. La intensidad, perdón, la escala más utilizada es la escala Mercalli modificada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La magnitud es una representatividad de la cantidad de energía que liberó el sísmo. Y la intensidad son los efectos o los daños que éste provoca, ya sea en las estructuras o en las personas.